Las megalopolitanas, información de la megalópolis. ¿Qué pasa en el Estado de México? Almacenes clandestinos de pirotecnia de las zonas urbanas divide a habitantes del municipio de Tultepec, toda vez que algunos rechazan la medida. Juventino Luna, director de pirotecnia de Tultepec, consideró que el accidente registrado la mañana del 6 de junio en el barrio Ampliación La Piedad representa un parteaguas que puede ayudar a concientizar a los artesanos de que deben salir de las zonas urbanas. ¿Qué pasa en Morelos? El cuerpo de Leslie Ailín Alamilla Sosa, estudiante de odontología de la Universidad Latinoamericana de Cuernavaca, reportada como desaparecida desde el miércoles, fue localizado en Tepoztlán. La universidad lamentó el asesinato de la joven de 20 años y exigió la detención de los responsables. ¿Puebla? Puebla se mantiene como el estado con más tomas clandestinas a nivel nacional. Entre enero y abril, la entidad ha sumado un total de 801 tomas clandestinas, las cuales son 340 más, equivalente al 73% respecto a las 461 descubiertas durante los mismos meses, pero del año pasado. ¿Qué pasa en el estado de Hidalgo? Ante la situación que viven los perros callejeros en Hidalgo y los casos de maltrato que pasan impunes, la asociación Hopeful Pachuca decidió crear la primera unidad móvil de rescate animal en el estado. La unidad móvil ofrecerá servicio de transporte para perros callejeros, servicio de estética canina y traslado para esterilizaciones o para casos de emergencias. ¿Qué pasa en Tlaxcala? Protección Civil de Tlaxcala inició con el reforzamiento de los planes de contingencias ante la actividad del volcán Popocatépetl en zonas del estado cercanas al Coloso. El plan de emergencias considera 13 municipios de Tlaxcala que se ubican en una franja de riesgo. Protección Civil Estatal emitió una serie de recomendaciones entre las que se encuentran Barrer en seco la ceniza sin conducirla a los ductos del sistema sanitario y pluvial. No retirarla con agua para evitar taponamientos en los drenajes. Verificar el estado de techos y azoteas para impedir el acumulamiento de ceniza. Y en caso de caída constante de ceniza se recomienda usar siempre tapabocas. ¿Qué pasa por último en Querétaro, que también es parte de la megalópolis y la última entidad que se añadió a esta zona de la República Mexicana? Un joven estudiante de preparatoria dejó inservible un automóvil del año. Luego de estrellarse contra el costado de un camión de carga propiedad del municipio de Querétaro, no se registraron personas lesionadas. Según la policía, este es el segundo accidente que protagoniza este joven con un coche de lujo en menos de dos meses. Oye, pues qué riesgo, qué riesgo para él primero y luego qué riesgo para toda la gente que está alrededor de él. Segundo incidente. Segundo en menos de dos meses y con coche de lujo. No, bueno, eso ya es una anécdota. Lo delicado es que suceda y lo dedicado es que ponga en riesgo su vida y la vida de los demás. Gracias Fer, esto es lo que sucede en la megalópolis, recuerde la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro pertenecen a esta región del país. Nos despedimos de la radio, continuamos en la televisión, véngase con nosotros.